Hola mis profesores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy el profesor Andrés y les voy a dar una información rápida y sencilla sobre el concurso al mérito. A partir del 15 de septiembre pueden estar mirando sus correos que les van a enviar un link. Puedes decir, acá ya puedes verificar en qué lugar te toca las pruebas del concurso al mérito. Entonces usted le da en cnsc.gov.co, se inicia sesión, usuario y contraseña y se va en la parte donde dice alertas. Y ahí puedes verificar en qué lugar y a qué hora debe estar presente este 25 de septiembre. Ya saben, a partir del 15 de septiembre estén revisando todos los días el correo electrónico. Pueden suscribirse a mi canal. Recuerden que también estoy en TikTok como Profes Jesús Andrés en Instagram y Facebook. Un abrazo profes y de nada.